No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Mi cielo Cielo Cierro le plan Bebari, agua pa' la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Bebari, agua pa' la seca Todo el mundo empatía en la discoteca Desacatado Empatiao Co-esca ¡Gracias! ¡Gracias!